Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y hoy os voy a enseñar cómo me maquillo yo un sábado por la noche cuando salgo con amigos a cenar o por ahí. Así que si queréis verlo, ya sabéis, quedaros. Voy a empezar primero con una prebase, esta que tengo que es súper buena, es de la marca Lancome. Para quien no sepa que es una prebase, una prebase se utiliza antes de la base de maquillaje y lo que hace es transparente, lo que hace es que disimula los poros. Es como que te hace una película entre tu cutis y el maquillaje, por lo tanto evita, protege la piel para que no absorba todo el maquillaje, los poros y a la misma vez también visualmente los cubre y hace que disimule y que parece que no tienes tantos poros dilatados. Bueno, yo siempre me echo un poquito, tampoco mucho. Después me echo la base de maquillaje, yo estoy utilizando la de Estee Lauder, que creo que es de las mejores que hay. Bueno, la quito primero. Esta base no lleva dosificador, así que es un poco rollo. Y bueno, yo normalmente lo que hago es que cojo un poco con el dedo de lo que sale del tapón y me pongo en la frente, en la barbilla, aquí en la zona del bigote y luego con este pincel la extiendo. También me doy un poco por el cuello, pero tampoco mucho porque como no me echo demasiado maquillaje, tampoco se nota la diferencia. Bueno, no sé si notáis ya la diferencia, pero queda la cara mucho mejor. Bueno, después me pongo, tengo también una base para el maquillaje de ojos, esto lo compré hace poco, yo antes no usaba y la verdad es que va muy bien porque aguanta muchísimo más las sombras, ¿no? Que a mí como tengo el párpado bastante graso, enseguida se me quedaban en nada, parecía que no me había echado sombras y de esta manera pues aguanta muchísimo. Después me echo el corrector, tengo este de la marca Kiko y lo he hecho solamente en la zona de la ojera, no he hecho en todo el párpado porque bueno, para esto tengo esa manía que creo que va mejor así a partir de una edad porque si te echas el corrector por todo el ojo se te va a quedar dentro de las arrugas, entonces solo me echo donde realmente necesito aclarar la zona. Y siempre me pongo un poco en el extremo porque lo tengo un poco rojito y me gusta aclararlo. Después me echo los polvos, la marca que tengo es de Clinique, con una brocha, siempre echo un poco por el cuello y en la frente. Después voy a pintar las cejas con un lápiz negro muy suave, solo en la zona donde la necesito. Que es justo aquí donde tengo menos pelo. Y luego me doy siempre en el lunar este que tengo porque me gusta oscurecerlo, que con el maquillaje se queda claro. Y luego con el cepillo me lo espeino un poco. Luego tengo este lápiz que por un lado lleva brillo, es como una especie de iluminador y por otro lado es un color carne mate. Y a mí me gusta usarlo justo al filo de donde empiezan las cejas porque va a hacer que la ceja se vea como más elevada, más alta. Entonces favorece mucho y si te das con el lápiz justo donde empieza la ceja luego lo difuminas con los dedos, aclaras esa zona y visualmente te eleva la ceja. No sé si lo apreciáis desde ahí, pero el efecto óptico es ese. También se puede hacer con sombra, pero con el lápiz para mí es muy cómodo. Después tengo este trío de sombras que normalmente yo utilizo para el párpado de arriba que lo tengo un poco sacado, utilizo el color oscuro. Y luego los claritos es para el párpado móvil y justo por debajo de las cejas que como ya he usado el lápiz no me voy a poner. Así que ahora me voy a echar la sombra oscura. La sombra aclara en el párpado móvil. Luego utilizo este lápiz que es de color gris, a veces me hago la raya por arriba, me la hago en negro, en marrón, en gris, voy cambiando. Hoy voy a hacerlo gris. Lo bueno de tener los ojos un poco, el párpado caído es que aunque te hagan la cola muy grande no se ve, bueno, ahora ya el rímer, solo me echo en las pestañas de arriba, a veces me echo en las de abajo si me maquillo por la línea de abajo, pero hoy no me lo voy a hacer, me voy a pintar solo la línea de arriba y los labios y no por abajo, si no creo que es demasiado. Si me pinto por abajo los labios no los pintaría y hoy me apetece pintarme los labios rojos. Ahora es el momento del colorete. Yo el colorete me lo pongo siempre en la zona de aquí arriba de las mejillas también porque tengo la cara alargada y va mejor para subir, al no tener mucho pómulo en mi caso, va mejor para subir las mejillas hacia arriba colocar el colorete un poco más alto. Si lo hago aquí abajo me hace el efecto más decaído, entonces esto para rostros alargados y que no tengan pómulos, como en mi caso, pues es mucho más recomendable el colorete aquí arriba. Lo hago en redondo y luego un poquito por los extremos. Aquí lo voy a marcar después con marrón, ya lo vais a ver. Ahora os voy a enseñar una barra que descubrí hace poco y que me encanta porque es como por un lado tiene una parte de clara con brillo que haría de iluminador y por el otro lado tiene la barra en marrón oscuro que ya me queda poquísimo, tendría que comprar dentro de poco para marcar, hacer un poco como el contouring que hacen las americanas. Así que voy a empezar primero con el iluminador. Yo lo hago en la zona alta del pómulo, como me he dibujado aquí el colorete, me lo tendría que hacer aquí para visualmente sacar hacia afuera. Como es más claro y con el brillo, es como que te sobresale más el pómulo. Y luego la parte oscura en la zona del pómulo. No sé si veis que se va marcando. Ahora voy a perfilar los labios ya para terminar. Y la barra. Esta barra que es un color granate oscuro, es totalmente mate, entonces después de aplicarla me pondré brillo. Y me gusta porque en verdad es como un lápiz, entonces es muy fácil. Y ahora le voy a dar un poquito de brillo justo en el centro del labio superior y del inferior. Un toque. Porque los hace un poquito más carnosos. Además tan mate no va muy bien, ¿eh? Para, a partir de una edad, es mejor un poco de brillo satinado. Y bueno, ya está. Ahora me voy a cambiar y os enseñaré lo que me voy a poner esta noche. Esta vez para salir no me he arreglado mucho porque la verdad no me apetecía nada. Y porque a veces tampoco es necesario. Porque yo llevo solo unos vaqueros y una camiseta normal de algodón con rayas. Pero la gracia está en llevar una chaqueta tipo smoking negra. Que esto hace que el conjunto se vea más elegante, más arreglado. Bueno, después también que le he puesto una boina y esto le da un toque más parisino. He cogido esta cartera, este bolsito que es vintage. Es un tibuy que además me encanta. Es muy cómodo para llevar, bueno, las llaves y un poco de pintalabios y poco más. Y luego los botines que sí que llevan un poco de tacón. Así que de esta manera realmente no vas muy arreglada, pero vas a quedar bien siempre. Bueno, me voy ya. Así que nada, espero que os haya gustado el maquillaje que he usado. La ropa que me he puesto para salir esta noche. Y si es así que le deis a me gusta, que lo compartáis con vuestros amigos. Y nos vemos la semana que viene en Estilo con Beatriz. Buena semana a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la fin!